hola chicas chicos espero que todo esté bien en este hermoso nuevo día conmigo mi nombre es francia para quien no me conoces y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte a regalarme un like y darme tus comentarios en la cajita de abajo en el vídeo de hoy vamos a hablar de las de los productos que ya se me terminaron y le quiero mostrar qué tal me fue bueno no mostrar le quiero decir qué tal me fue con ellos aunque no son muchos solamente son cuatro pero así voy limpiando bueno no lo voy acumulando si no lo voy sacando de mi espacio yo vivo en un apartamento no es muy grande y cada espacio es necesario con eso dice ya vamos a empezar con el primero en mi lista qué es de la marca pacífica y es no sé si lo pueden que no lo quieren enfocar agua de cactus tónico tónica de limpieza micelar esta agua es para remover el maquillaje y cuando te la aplicas no tiene que no tienes que enjaguar después simplemente si no tienes deseo de ir al baño y ya te quieres dormir y estás en tu cama pues coge algodón de lo que vienen en redondo y te quitas el maquillaje y te puedes ir a dormir yo nunca hago esto yo siempre me lavo la cara después pero dice que puedes hacer eso también remueve maquillaje es difícil y es verdad tonifica la piel es para todo tipo de piel estoy muy de acuerdo con eso es 100% vegana y libre de crueldad a mí en lo personal me encanta esta agua tónica tónica remueve el maquillaje enseguida y no me irrita la piel sabemos ya que mi piel es bien sensible y bien grasosa por cualquier cosa comienza a reaccionar de una vez a ver si quisiera cortármela este a esta agua yo nunca la había usado anteriormente y la encontré en tijamax por 3.99 cuando la iba a coger estaba como como si o no y después dije ah whatever nada más son 4 dólares y la verdad que me encantó si anda buscando una agua como uno para remover el maquillaje ve a tijamax que tienen a buen precio y es buena y la verdad la verdad nunca me imaginé lo buena que iba a ser nunca en mi vida y el olor la verdad que tiene un olor extraño en verdad no sé a qué huele tal vez huele a cactus pero no sé como yo nunca he olido un cactus no te sé decir a qué huele pero no es nada del otro mundo ni nada que te va a cortar la respiración en un olor extraño suave se va de una vez el punto es que si estás en busca de un buen desmaquillante esta es una muy buena opción y económica es algo que cuando vaya a tijamax lo voy a buscar otra vez ojalá ojalá que lo pueda encontrar de nuevo porque tijamax a la costa aparecen de sorpresa como el día que tuviste suerte se acabó solamente queda como la espuma y seguimos solo próximo en mi lista es de la marca skin en como roma yo sé que no está enfocando pero le voy a poner como una foto aparte así o bueno tal vez si lo pueden ver mejor pero ya skin en roma es un spray fijador de maquillaje y tengo que decirle que este es el primer spray fijador que termino completamente o sea me encanta me encanta el olor a menta que no es muy fuerte y también no me irrita la piel no me la pone más grasosa no trae brillo que los fijadores que he usado anteriormente siempre contienen como un poco de brillo y para el día no son buenos porque pone mi cara como muy brillosa y mi cara ya es brillosa con tanto aceite que produce entonces nunca lo usaba pero éste me encantó y si lo usé hasta el final y como todo lo bueno siempre se acaba sea la cosa que uno le gusta siempre se acaba ya pero tengo otro más hay que este es también marca pero diferente eso voy a empezar con ese a ver si me gusta como este si no pues lo voy a tener que comprar ya aunque que me queda un chill todavía pero anyways continuamos lo próximo en mi lista es un limpiador de cara un jabón para limpiar la cara de la marca fresh no se ve no se enfoca oh my god oh my god es un limpiador facial de soja rico en aminoácidos limpia suavemente la cara y los ojos la fórmula multitarea también funciona para tonificar suavizar la piel para tener una test radiante y saludable tengo que decir que me encanta este jabón facial primeramente porque otra vez siempre lo tengo que mencionar no me irrita la piel cuando me la lavo con él hay muchas veces que muchos jabones cuando me lavo la el rostro con ello cuando me seco con una toalla siento como que me había pegado el rostro con cemento como bien duro y pegado este no me hace esto y lo que más me lo que mamá 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 me encanta es que lo puedo usar con mi mia smart con mia declara sonic lo puedo usar con eso y hacen una buena función junto los dos sí wait yo vi a alguien caminando por mi rostro en acre hizo hace una buena función y me encanta para eso porque lo puedo usar con la no tiene un olor fuerte me encanta y es algo que no voy a buscar en el futuro saben que nunca bus water vez. Nunca uso otra vez los productos que me gustaron porque siempre trato nuevas cosas, especialmente que llegan en BoxyCharm. Pero voy a volver para atrás, no se preocupen, que es lo que me gusta, siempre lo pongo en mi lista y algún día voy a volver para otra. Ok, so, ¿esto es lo último? Wow, solo último. Oh, y si está completamente, ya, se acabó, voy a abrirlo así. Solamente bota la, solamente bota la burbuja de que no hay nada. Pero ya, eso es para que vean que sí lo usé completo por un mes y algo. Y lo que les estoy hablando es mi opinión personal y cómo me fue con ello. O sea, no todos tenemos el mismo tono de piel, no porque a ti te funcione, a mí me tiene que funcionar, o no porque a mí me funcione, aquí te tiene que funcionar. Pero en mi punto de vista, mi piel grasosa y súper sensible me funcionó. So, tú también lo puedes tratar. Y después me puedes decir. Anyways, lo próximo emilita, mi lista, mi lista es de la marca de Elemis. Come on, fuckers. Ok, so, es de la marca de Elemis y es un aceite facial. Aceite facial de rosa, pro, col, 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 la jena. Este aceite, este aceite es bueno para calmar la piel, para líneas finas y arrugas, y para todo tipo de piel. A pesar que Elemis es una marca británica, no tiene que ver nada de donde venga, pero solamente lo quiero enfatizar, así que se dice, whatever. Pero anyways, la cual me gusta mucho, y la verdad es que tengo alta, alta, alta expectativas hacia ella. Desgraciadamente, tengo que decir que este aceite no es mi favorito. No lo es, para nada. Dice que es para todo tipo de piel, pero primeramente, me pone la piel muy grasosa. No me gusta, me pone la piel demasiado grasosa. Productos que me pongan la piel demasiado grasosa, no me gustan, porque ya yo estoy hirriando con demasiado aceite en mi rostro. Dos, el olor, no me gusta. Para nada. Lo aborrezco. El olor, no me gusta. Sí lo usé completo. Y se lo voy a mostrar ahora mismo. Sí lo usé completo. Y se terminó más rápido de lo que tiene que durar, porque lo usé en mi cuerpo entero. O sea, todas las noches cuando me bañaba, me lo ponía en mi cuerpo entero, porque dije, anyway, lo voy a usar. So, como es aceite, y es bueno hidratarse el cuerpo con aceite, pues lo voy a usar en mi cuerpo. So, sí lo usé en mi cuerpo, aunque no vi en ninguna diferencia, pero sí me hidrató mi cuerpo súper hidratado. So, en verdad, no lo compraría. Si en un futuro como que lo fuera a comprar, no lo compraría. Y si lo recibo en BoxyCharm otra vez, tal vez se lo regalo, lo regalo más para adelante o lo uso otra vez en mi cuerpo como aceite para el cuerpo. En el West es un aceite facial, o sea, para la piel, porque no para el cuerpo también. Lo único es que es pequeño, y si es para el cuerpo, no vale la pena gastar todo ese dinero cuando se te va a terminar, como en una semana o dos. Ya. O sea, sí, el paquete. El paquete es súper chulo, bonito, me encanta, pero no me gusta el contenido. Como pueden ver, sí lo usé completo. ¿Ve? Sí lo usé completo. So, la verdad, no me gusta. Por esa razón, porque es demasiado grasoso. Y la cosa es que me pongan demasiada grasa en mi rostro, que cuando yo me veo un espejo y es como que yo cogí un galón de aceite y hice así, no me gustan. Y dicen por ahí que mientras más grasa tú le añades a tu rostro menos grasa, tu rostro va a crear. Pero yo no, yo no sé si esto, yo no sé qué tan cierto es eso. Lo único que yo sé es que aceites así, que produzcan tanta grasa en mi rostro y que cuando yo me veo un espejo y por más polvo que yo me ponga el graserío y cuando yo me hago así, solamente sale grasa o no me gusta, lo odio. So, déjame saber en tu comentario, en los comentarios, cómo te fue con este aceite, si te gusta y qué tipo de piel eres. Porque uno nunca sabe, tal vez yo lo estaba usando más, porque yo me lo estaba poniendo en la noche, como vi que era aceite, primero lo probé en la noche, antes de dormirme, eso no me gustó. Por eso. Bueno, esto es todo por este video. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te guste más videos como este. Y te suscriba a este canal para ver más videos como este. Sé que la semana pasada no hubo video de mi parte y de la parte de María. Yo estaba un poco muy ocupada y también estamos haciendo cambios en la casa. So, estaba también ocupada como grabando esos videos que tengo que editar. Pero, ya, aquí estoy otra vez con ustedes. Y tengo mucho contenido que viene más adelante. So, suscriban a este canal para ver más. Y nos vemos en el próximo. Así que, bye.